¡Nee! Ya baja, yo me voy pa' allá. ¡Estás puto, chomaco! ¡Estás puto! A ver... ¡Ah! Estos son los jabalís, güey. Por aquí hay jabalís, por aquí hay jabalís. Esa verga es una camioneta enemiga, güey. ¡No corras, pues, cabrón! ¿Qué madre hay ella? Ah, no. Es una misión secundaria. Se supone que los jabalís están... Aquí, güey. Aquí, en teoría. A ver, es para arriba el área de jabalís. Acá hay uno, acá hay uno. No, no son jabalís, güey. Son puercos. No es lo mismo un pinche jabalí que un puerco, güey. Bueno, ahorita voy por él. Primero vamos a agarrar esto que está acá. Piel de cerdo. Piel de cerdo. Son cerdos, güey. No son jabalíes. ¿Y qué puedo hacer con piel de cerdo? A ver... ¿Qué es lo que necesito para esto? ¿Qué es lo que me interesa más que nada? Piel de ciervo. Ciervo, no jabalí, güey. Ciervo. Ahora, para la munición es donde sí necesito de jabalí. Ok. Ah, pues vámonos a la madre ya, güey. Vamos a la chingada. Tiene camioneta. Tiene una pinche troca. Muy bien. Por aquí hay un tesoro. 269 dólares. ¡Diaplo! ¿Y esto qué pedo, güey? ¿No lo puedo usar? Disparar el pinche cañón para algún lado o algo, güey. Bueno, ya. ¡Ay, no, 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 no! ¡Vete a la mierda! Ándale, con cuidadito. Ándale. Sí, suavecito, suavecito. ¿Eso sí son jabalís? Ah, no. Son puercos igual, güey. Pero no hay pedo. Vamos a agarrarlo. Para algo nos va a servir, güey. Ya saben que luego salen con sus mamadas, cabrón. De que necesitas piel de chimpancé, cabrón. ¿Esa madre es un puerco? Sí. Ah, los jabalíes atacan, güey. De hecho, los jabalíes no escapan. Los jabalíes se te tiran a matar. Sube. Sube. Puta madre que te parió. Voy a tener que ir por acá. Ja, ja, ja. Muy bien. Agarramos la cuatrimoto. Ahora sí. Más rapidito. Ay, vete a la mierda. Te caché, puto. Te caché. Así me dijeron. Te caché. Ay, cabrón, 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 cabrón. Cabrón. Voy a morir. Atropellé un perro. Ja, ja, ja. Yo lo vi. Acá está. Bueno. Este otro. Piel de perro igual necesito, güey. Este es el que atropellé. Ja, ja, ja. No mames. Me cago de risa. Lo maté de pura mamada. Verga, verga. Escucho voces, güey. Como que vienen a buscarme o algo así. Bueno. Bueno, por aquí hay más diamantes. Digo, más cofres. Y por acá que hay. Acá hay otro, acá hay otro. Tesorito, tesorito. Muy bien. Ya tengo 1900 dólares. Ahora sí puedo comprar el arma que quiero. El Snipe Piel. No hay más perros, güey. O sea, solamente ese que atropellé y luego el otro que maté. ¿Y estoy en área de perros? No, güey. Los perros aparecen de la nada por lo que veo, eh. A la puta. Mira dónde ando yo, güey. A ver. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Y ve hasta dónde tengo que ir. No me jodas. Estoy lejísimos, cabrón. Mejor me apuro. A ver. Así, a ver si puedo crear algo con la piel de perro. Creación. No, güey. No puedo hacer nada con la pinche piel de perro. Pero si la necesitara, no la tendría, güey. A huevos. Cuando necesitas una pinche piel, es lo que menos te aparece. Vamos, vamos. Voy a tener que manejar hasta el otro lado de la galaxia. Por aquí voy a atravesar. Chí, que su madre, güey. Sí llega, sí llega. Oh. Ahí llegó. ¿Eh? Ni pedo, güey. Fue bonito mientras duró. Está muy hondo. Ahí, ahí, ahí. Ahí, cabrón, cabrón, cabrón. Enemigos. Enemigos, enemigos everywhere. Ahí ya están las perras esas, güey. Me voy para acá. Por acá igual. Un dólar, vayanse el carajo. Ja, ja. Ay, me hice mierda las patas, güey. Vamos a agarrar la moto. Y... Mierda, güey. Me ven. Ah, me guachearon. Hay unos vidrios. Necesito subir, necesito subir. Ay, qué chafa, güey. Qué madre tiene esto, güey. ¿Le está pedaleando o tiene motor? Ahí vienen los malditos castrosos, güey. Cómo son unos mocos esos, güey. De puta madre. Eres un moco, güey, güey. Eres un moco. Verga, 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 verga. Por ahí hay otro, güey. Ahí vienen perros, güey. Vienen perros. Te pillé, cabrón. Te pillé. Mierda, mierda. Me están fornicando. ¿Dónde estás, perra? Vientos, vientos. ¿Ya? Vienen más. Allí hay otros, güey. Eso es capaz que vienen y se van a dar la vuelta, güey, para venir hasta acá. Nada más que haga el palo. No puedes saquear cartera llena. Hijo de tu mera madre. Ya no tengo dinero, güey. Digo, ya no tengo espacio para más dinero. A ver, quieren que crea una cartera más grande. Pero, ¿cómo? Creación de carteras. ¿Qué necesito? Güero de casuario. ¿Qué madre es el casuario? Qué madre es el casuario, a ver. Esto no. El casuario es de ser estos pollos gigantes, güey. Esto debe ser jabalí, mira. Y ahí están los alces. Ah, huevos. Vamos a pasar. Pasamos por aquí. Pues sí, pues queda de camino, güey. O sea, ya que está por allá, pues vamos. A la verga. ¿Cómo son un moco esos higos de puta madre, eh? Son un pinche moco, güey. Son una flema esos diablos. A la verga. Me incendié. Se los voy a descubrir yo, vas a ver. Vengan pues. No, que mucha verga, cabrón. Es que son castrosos, lo digo. Es puta madre. Pero también son maricas. Se fueron, güey. No sé si no se dieron cuenta de que me estacioné aquí, cabrón. O de plano dijeron, ¿sabes qué? Mejor vámonos porque este vato nos va a matar, güey. O qué pedo. No, 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 no. Ah, sí, volteate. No te quites, pues. ¿Ya? ¿Esto era todo, cabrón? O sea, tanto pinche escándalo ¿Pesos? Mochila llena, cartera llena Ah, o sea, la mochila también ya está llena A ver, ¿qué pedos? No mames Hijo de la madre Tengo que empezar a vender un poco de pendejadas ya, ¿eh? Tengo la piel de jabalí No la voy a poder agarrar, güey Ah, sí, sí puedo Voy a botar un poco de hojas, qué madre Listo Ahí hay enemigos, güey Y yo no veo ni un pinche jabalí por aquí, ¿eh? Ahí hay más enemigos, ¿eh? Son cerdos, no son jabalíes, güey Qué mamones Pero pues bueno, señores Hasta aquí vamos a dejar el gameplay Espero que les haya gustado Recuerden darle like, favorito Suscribirse, comentar y compartir el video Y nos vemos Hasta la próxima Chao Ahí vienen perros Perros, 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 perros Para acá, perra Para acá, perra Perra rabiosa A pues sí, señores Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chao